Amanecí pegada por sus ojos Mis labios en su boca perdieron razón Creí en su sonrisa de silencios Y así me traicionó Descubrió ante mí sus dos personas Me mintió y sin saber por qué Y aguanté en mi aquella mirada Y supe que no podría ser Miradas que matan, miradas que atrapan Miradas que hieren, miradas que atan Aquellas miradas con las que vivimos Que hablan, que callan, que lleva el olvido Miradas que matan, miradas que atrapan Miradas que hieren, miradas que atan Aquellas miradas con las que vivimos Y que hablan, que callan, que lleva el olvido Se marchó con otra y no lo dijo Cerró en su puño mi verdad Y agarré la mano y su mirada Mató mis ganas de volar Ahora vive en otros negro azabache Engañada y perdida me encontré Me miré sin pronunciar palabras Y él me suplicó Cállate Miradas que matan, miradas que atrapan Miradas que hieren, miradas que atan Aquellas miradas con las que vivimos Que hablan, que callan, que lleva el olvido Miradas que matan, miradas que atrapan Miradas que hieren, miradas que atan Aquellas miradas con las que vivimos Que hablan, que callan, que lleva el olvido Miradas que matan, miradas que atrapan Miradas que hieren, miradas que atan Aquellas miradas con las que vivimos Que hablan, que callan, que lleva el olvido Miradas que matan, miradas que atrapan Miradas que hieren, miradas que atan Aquellas miradas con las que vivimos Que hablan, que callan, que lleva el olvido Miradas que matan, miradas que atrapan Miradas que hieren, miradas que atan Aquellas miradas con las que vivimos Que hagan que callan, que llevan a ti